Rastrilla su arma mientras fingía hablar por celular. Su único objetivo era robarle a este hombre su costosa cadena y anillo en pleno corazón de San Isidro. La noche del pasado jueves, Juan Villarreal llegaba a su casa ubicada en Corpac junto a su esposa, después de compartir una cena. Un hombre vestido con una polera con capucha pasa caminando, fingiendo tener una conversación telefónica. La esposa de Juan Villarreal se percata de su presencia y lo sigue con la mirada. He avanzado dos, tres pasos y he regresado. Cuando ya se da cuenta que yo me he dado cuenta que era ladrón, él agarró y ya me ha arrastrado desde ahí. Y ya no me dejó ya tiempo de relacionar. Y me dice, dame tu cadena. Entonces yo agarro, me acurruco hacia acá, ok, le di la cadena. No, me dijo tu anillo. Entonces yo pensé, agarro y lo tiré al suelo para despistarme de él. Y eso es lo que hizo. Él por recuperar el anillo se descuidió y ya me había ido yo hacia allá con mi señora. Tras el robo, el delincuente huye a bordo de un vehículo que estaba cuadrado más adelante. La mujer corre desesperada y busca un taxi. Mi esposa se subió a ratero y lo hemos seguido, pero ya en el hogar lo que yo lo he perdido. Encontré un serenago y ya no, no, pero no. Según este residente de San Isidro, ni la presencia continua del serenazgo evita que estos delincuentes hagan de las suyas. No tienen armas. ¿Cómo lo va? ¿Qué pasa si el serenago lo llega a cerrar y no tiene armas y lo empiezan a cerrar? No, o sea, es una inseguridad incompleta. Una sensación que también comparten los vecinos y trabajadores de este distrito. Mis compañeros sí los han robado, lamentablemente. De motolinea les han robado, los ven caminando con el celular, le quitan. O si no, están dentro del carro, pues si les hacen bajar la luna. ¿Es segura en San Isidro? No, no tan segura. No hay seguridad. En realidad por donde vas siempre estás asustado. Estás a la expectativa de que algo pueda pasar. Donde vayas, cualquier distrito. Según el Boletín de Estadísticas de Seguridad Ciudadana del INEI, de noviembre del 2018 a abril de 2019, el 29% de limeños de 15 años a más ha sido víctima de algún tipo de hecho delictivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!